Muy buenos días, mis estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la Cátedra de Laboratorio de Física I. Quien les habla para ustedes, me presento, Pedro Anselmo Sánchez Traspalacios, soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, soy magíster en matemática, egresado del posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira de la UNED, soy abogado de la República, egresado de la UNIES y actualmente estudiante de la especialización en ciencias penales y criminología y derecho procesal civil de la Universidad Rómulo Gallegos. Bueno, vamos a hablar un poquito de una vista de la presentación del plan de evaluación, el plan de actividades y evaluación y el plan de contenido programático que está disponible en la plataforma. Esto que les estoy mostrando acá, que es el plan de evaluación, está ya disponible en la plataforma, así como el material para la práctica 1 y 2. Este, el laboratorio de física está distribuido en 4 unidades, ¿sí? La unidad 1, que es la práctica 1 y 2, sí, que aquí vamos a ver, vamos a hacer la práctica de lo que es densidad, masa, volumen. Este, la práctica 3 y 4, que es la unidad 2, que tiene un valor del 25%, cada una tiene un valor del 25%, la práctica 5 y 6, que es la unidad 3, que también tiene una ponderación del 25%, y la práctica 7 y 8, que tiene un valor del 25%. El contenido de cada una de estas prácticas, no lo coloqué aquí, porque es bastante extenso, está en el contenido programático que está dispuesto en plataforma. Las fechas de estas evaluaciones, vamos a tener la primera, la entrega de la práctica 1 y 2, del 25 de septiembre, 28 de septiembre, la entrega de la práctica 3 y 4, del 16 de octubre al 19 de octubre, la entrega de la práctica 5 y 6, del 6 de noviembre al 9 de noviembre, y la entrega de la práctica 7 y 8, del 27 de noviembre al 30 de noviembre del 2023. Este, hago una aclaratoria que aquí coloqué como posible encuentro virtual el día lunes, pero si no es el día lunes, va a ser la próxima semana en la mañana, cualquiera de esos días, se le avisará previo a la plataforma, pero aquí como vamos a ver si el día lunes es posible, pero si no es el lunes, repito, va a ser el martes o miércoles, se le avisará previo a la plataforma para tener nuestro primer encuentro virtual, donde vamos a aclarar, este, cómo hacerla, vamos a ver todo lo concedente a la práctica 1 y 2, que vamos a trabajar con un simulador que se llama PI, otros simuladores, porque la idea de esta práctica, como dice su nombre, práctico, es hacer prácticas, como no nos podemos, digamos, ver de manera presencial, pues, aprovecho que vamos a trabajar con el simulador PEI, que es un excelente simulador para las prácticas de física y es donde vamos a hacer las prácticas de manera muy didáctica y que a ustedes les quede un conocimiento. La materia de laboratorio física 1 está dirigida a la física de Newton, ¿no? Los que ya fueron alumnos míos, los que ya cursaron conmigo física 1, pues, van a dar de cuenta que es ver de manera práctica, este, eso que aprendimos en la parte teórica, ¿ok? Esta materia es muy bonita, yo los invito a que puedan, los que puedan asistir a la clase sincrónica para ver los manejos simuladores o los que puedan venir acá a la universidad también para ver directamente el manejo del simulador, pues, se pueden acercar. Los que no la hayan diferido, pero revisar el material, el, hace como tres trimestres atrás, no recuerdo, un muchacho me escribió que, ¿cómo se hacía la práctica 3 y 4? Y yo le dije, tú revisaste la plataforma, tú viste el video que está dispuesto de hora y 25 minutos, hay que revisarlo, ¿no? Yo no quiero que busquen por internet o que le paguen a una persona para que le haga la práctica, porque está allí, en realidad lo que, lo que yo les voy a hablar es lo que yo voy a hablar, porque en cada práctica, aparte de darle el fundamento, yo les voy a explicar cómo hacer la práctica, cómo manejar el simulador, ¿no? Y además es un simulador muy didáctico, muy didáctico, se debe manejar, igual los otros simuladores que también vamos a manejar son simuladores didácticos que están online también, no son, este, no tienen ningún costo, lo vamos a encontrar disponible en plataformas virtuales, en internet, entonces no hay excusa, ¿no? No hay excusa porque yo se las voy a aplicar y es muy fácil para que no se van a modificar, si ven las clases, si asisten a clases, si vienen las clases en el diferido y hacen las cosas como es, no van a tener ningún tipo de problema, lo más que es una batería muy bonita, los invito entonces a que, a que vean la práctica de lo que vieron en la parte teórica de física, lo vean ahora, aquí en su laboratorio de física 1, lo vean de manera práctica, con simuladores, ¿ok? Bueno muchachos, hago una aclaratoria, que las prácticas, las que hagan cálculos que tengan, porque algunas van a estar allí, donde van a simplemente trabajar en Word, pero otras que van a tener que hacer algunos cálculos, yo les pido que esas imágenes las envíen lo más nítida posible, ¿no? en un archivo PDF, no que me lo van a enviar con unas fotos borrosas, porque si yo no logro leer el examen lamentablemente van a perder su calificación y aquí no se busca eso, aquí se busca que no pierdan la calificación y puedan avanzar, ¿no? Por supuesto. Por otra parte, todas las dudas que tengan referente a la materia, les agradezco, las hagan vía plataforma, a igual que la entrega, la entrega tiene que ser en la plataforma, no quiero que me envíen, y voy a hacer este un poquito estricto en esto, fuera del laxo la actividad, o, o, un ejemplo, o fuera de la plataforma, cuando se modifique alguna fecha, ¿no? Que de pronto no vean alguna, por X o Y, me pueden escribir la plataforma, profesor, un ejemplo, la práctica 3 y 4, que está disponible del 6 al 10 de octubre, no me aparece, bueno, me escriben, me escriben en la plataforma, y me escriben, lo dejo al WhatsApp, profesor, en la plataforma le pregunté esto, para que usted la revise y me dé contestación por allí, ¿no? Porque de pronto puede ser que, como no la subí, no se subió la actividad, ¿no? Pudiese ser, ¿no? Entonces, vamos a tener con eso también cuidado, ¿sí? Y ya si la actividad aparece, hay que enviarla en el laxo, si hay alguna modificación de cambio de fecha, yo aviso, cambio la fecha, le escribo, mira, la actividad tal se cambió para tal fecha, eso en un caso extremo, pero los que me la envían fuera de la plataforma, no se la voy a corregir, porque este, para cuidarlos a ustedes, cuídame yo, este es el instrumento de prueba que nosotros tenemos para presentar ante cualquier problema a la universidad, bueno, mira, él sí lo entregó, él está aquí, porque está en plataforma, pero usted me dice, profe, yo le envié la partica 3 y 4, y la 5 y la 6, pero no aparecen allí como, ¿cómo hago yo? No, que yo le envié el correo, se la envié al WhatsApp, pero nunca la llevo a usted, ¿no? Pero es que ya, yo aclaré que no me la enviaran allá, y para eso está nuestra aula virtual, esa es la conexión entre los alumnos y el docente. Bueno, muchachos, sin más que hacer referencia, les deseo el mayor de los éxitos, esperando que, bueno, que sea de bastante provecho esta práctica para ustedes, y estamos prestos a aclarar cualquier tipo de duda, pregunten lo que no entiendan, si no les doy contestación en tiempo real, yo todos los días, periódicamente, bien sea en la mañana o al mediodía o al fin de tarde, reviso la plataforma y doy respuesta. Eso sí, también hago aclaratoria porque me ha pasado, pregunten, tenemos como dos semanas prácticamente para digerir el material de lo que es la práctica 1 y 2, con el encuentro virtual, que por supuesto va a ser asistido, pregunten en ese laxo, no van a preguntar el día del vencimiento, y me escriban a las 9 y media de la noche, ¿no? Porque me ha ocurrido, no, pregunten en ese laxo, mira, profe, ¿no? Porque van a dejar todo para último, entonces a esa hora posiblemente no les respuesta, ¿no? Porque si la entrega es el 28 a las 11 y 53 y me van a escribir a las 9, a un cuarto para las 10 de la noche, no, no puede ser. Entonces, bueno, yo les contesto siempre y cuando sea en un tiempo prudente que ustedes también puedan aclarar la duda, ¿no? Bueno, muchachos, no les digo más nada porque, bueno, ya todo creo que se quedó claro. Le deseo el mayor de los éxitos esperando que rindan académicamente lo mejor posible y de parte de este servidor pues van a tener también ese apoyo, ¿ok? Feliz y bendecida mañana para todos. Nos vemos en el encuentro, en nuestro primer encuentro sincrónico. Hasta luego. ¡Gracias!